Oh, Jason, qué agradable sorpresa. He preparado unas pirulas mientras estabas por ahí. Ah, sí, la chica ya está despierta. Pero tiene mucha fiebre. ¿Dónde andan las puñeteras? Ah, sí. Me las he acabado. Ya tengo las setas. Fabuloso. Dámelas. Necesito un par de minutos para preparar la medicina. Anda, ve a verla. Jason. ¿Cómo te sientes? Conseguiste huir, imagina cómo me siento. Ese doctor es muy peculiar. Ah, bueno. Es inofensivo. De hecho, es un encanto. Me trajo hasta aquí. Me escapé de la caravana. Luego acabé desmayándome. El doctor me salvó. Menos mal que has huido. Sí. Todo esto es una mierda. Jason, ¿qué pasa? Grant, Leanne. ¿Para? Daisy. No. De verdad, lo siento. Pero, ¿eso es todo? Yo. ¿Qué es esto? ¿Estarás bien si me voy? Debo hablar con el doctor sobre los demás. Sí. ¿Seguro? Vete. Jason. ¿Quién lo haya hecho? ¿Quién haya matado a Grant? Merece morir. ¿Puedo hablar contigo? Claro, dime. Quiero agradecerte que la salvaras. Solo era mi deber. Mi hermano y tres amigos míos siguen desaparecidos. Cuando los encuentre, ¿puedo traerlos aquí? Imposible. No puedo permitirme tener aquí rehenes de Vaz. Sus hombres me compran material all the time. Entonces, este es el sitio más seguro. No se les ocurrirá buscarlos aquí. Es cierto, doctor. Puede traer aquí a los demás. Si no, morirán. Agnes. ¿Cómo voy a negarte nada? Claro que pueden quedarse. Voy a necesitar una dosis doble... para tranquilizarme. Estaré bien. Espera aquí, ¿vale? Voy a encontrar a los demás. Vaz. Vaz. Gracias.